Vale, vamos con la siguiente parte de hecho, en Assassin's Creed Nexus. ¿Cómo? La hoja de auditores. Inicio y recuerdo. Será la parte 2, claro, del 1 más al 2. Bien, Tyson, eres súper inteligente. Nada, recordemos que gracias Omisod por facilitarme este contenido. Pluto se ha tumbado ahí en el suelo, perfecto. ¿Y Ezio vuelve a su antigua casa? ¿Qué onda, mira? Ah, Monteriggioni. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Maestro Ezio. Maestro Ezio. Maestro Ezio. Oh, sí. Bienvenido, Maestro Ezio. Abre la puerta. Eso es, empuja fuerte. Se muestra. ¿Y tú? Maestro Ezio. Soy Serafina. Me envía a su hermana. Muy bien. Y eres mi orgullo. Mi única hermana está tan ocupada que envía a una sirvienta para recibirme. Maestro Ezio, la señora Claudia quería acompañarlo, pero... No te preocupes, Serafina. Es una broma. Es un placer conocerte. Es Ezio. El placer es mío. Oiga, ¿por qué no puedo ir más para adelante? Vale. Pero déjame ya seguir. Uy, so. Vale, pues por aquí no me deja. Ah, vale. Que no puedo andar libremente por la ciudad. Pensaba que sí. Me han teletransportado. Ah, no. Ahora ha cargado la ciudad. ¿Qué pasa? Ya no hay alabanzas. Ha llegado el héroe de la ciudad. Cuando necesito que trabajes a pleno rendimiento, te integraré en la estructura de datos del recuerdo. Buscaré dónde sincronizar la función de exploración de tu ánimos. ¿Pero qué? Quita, señora. ¿Y cómo uso esto? Ah, coño. ¡Qué bonito! ¿Eh, salto de fe? Bueno, salto de fe o... O salto. ¿Por qué no para decirme que pulse aquí? Ya, qué pesado. No para vibrar el mando diciendo... Ah, que mantenga ahí para activar la vista de exploración de águilas. Lo tengo. Hay un punto en la cima de la Villa Auditore. ¡Hostia, qué guapo! Claro, aquí no hay águila. Lo ves como si fueras un águila desde arriba. Aquí en pequeñito. Mira, se parecen legos. Sincroniza el ánimos. Vale. ¡Hostia, qué guapo! Vale. ¡Aparta! ¡Que te quites, hombre! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡A ti la guardia! ¿Qué guardia? Si yo soy el rey de la ciudad, hombre. Cuando lo hagas, verás la mayoría de detalles importantes de cada recuerdo. Aparecerán puntos de interés, estructuras del ánimos, datos de ubicación, información útil para buscar los fragmentos. No solo es disfrutar de las vistas. Al sincronizar te moverás mejor por el recuerdo y localizarás lo importante. Aquí mando yo. Ve. Perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues que no se hubiera metido con Dios. Que soy yo. ¡Oh, Dios mío! Sí, Dios mío. Ya, 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 ya está. Los sorpresos de tanto, coño. Ya sé que estoy aquí. Estoy trepando. ¿Vale? Dios mío. Nadie te puede ayudar, que ya está muerto. Joder, de verdad. Así. Claro, he estado ausente de esta ciudad mucho tiempo. Así aprendéis a quién tenéis que respetar y servir. ¿Bien? Hemos llegado sin matarnos. Sincronízate donde veas el nodo del ánimo con el que puedes interactuar. Esta es la vista de sincronización. Muestra detalles importantes del recuerdo que estás explorando. Sincroniza siempre que estés investigando recuerdos por primera vez. En la vista de sincronización, a menudo verás actividades secundarias que el asesino realizó en su tiempo. No tienes por qué hacerlas, pero sirven para mejorar la calidad de tu sincronización en el ánimos. Todos los recuerdos las tienen. Te aparecerán al sincronizar. Y tú ya decides si llevarlas a cabo o no. Qué bonito. Has sincronizado, pero el ánimos no está bien optimizado. Extender los brazos y saltar. Vamos a desfragmentar tu presencia en el recuerdo. Primero, ve a las coordenadas que te envíes. ¡Pum! Te he dicho asludos. ¿Tienes algún problema? Mira que te pincho, eh. Que mi pincho sale gratis. ¿Trabajadores? Ma, pigro barbones. Van a ayudarnos, ¿no? Iniciando calibración. Las estructuras doradas ponen a prueba tus habilidades de movimiento. Ahora, atraviesa las puertas antes de que se acabe el tiempo para completar el desafío. No mames. ¿Me vais a hacer correr? Bueno, a ver. Ya me he saltado una. ¡Joder! Trep, anda. Que soy gilipollas. Solo tenía que pasar por el lado. ¡Oiga! ¡Estoy tonto! ¡Salta, hombre! ¡Agárrate la ventana o algo! ¡Al borde! ¡No llegas! ¡Inútil! ¡Oh, joder! ¡Madre mía! ¡Meno más que te has puesto dos minutos! ¡A ver, Tyson! ¡Ve por las puertas! ¡Pero de trepo aquí! ¡Wey! ¡Por aquí! Error de calibración. ¡Vuelve a intentar el desafío! ¿Que me he salido de la fauna? O sea, que por la derecha no puedo ir. ¡Para arriba! ¡Wey! ¡Oye! ¡Pero señor! ¡Ahora! No es tan fácil en realidad virtual engancharse las cosas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que puedo pegar aquí un salto que te cagas! ¡A ver! ¡Anda! Calibración al 50%. Bien, mejora la fidelidad de los datos. Ahí van más coordenadas. Vale. Las estructuras de platino recompensan tu habilidad para escalar. Sube a lo alto de la iglesia para recoger la estructura. ¡Que mejora mi habilidad para escalar, dice! ¡Mamia! ¡Perfecto! Calibración al 100%. Desafíos opcionales activados. Ahora puedes buscar otras estructuras en el entorno para seguir probando y desarrollando tus habilidades. ¡Nada! Calibración completa. Todo preparado para el trabajo de verdad. ¡Aparta! ¡Queta! ¡Dios santo! Pero si no iba a matarla, solo le iba a dar un toquecito para que se aparte el camino. ¡Joder! ¡Cago en la pinche! Nuestros amigos de la villa han encontrado un trabajo muy prometedor. La puerta principal está cerrada. Encontraré otra forma de entrar. ¡Auxilio, por favor! ¡No te chives! ¡No te chives! ¡Eh! ¡Shh! ¡No te chives que tengo una caja! ¡Ven para acá! ¡Alguien me ayude! ¡Por favor, deja eso! ¡Shh! ¡Quietesito ahí! ¡Eh! ¡Deténgase! ¡A estas alturas prefiero trabajar en algo honesto que estar aquí tirado! ¡Para acá te voy a agarrar! ¿Qué quiere decir cómo te agarré? ¡Te voy a agarrar! ¡Te pillo, eh! ¡Tú! Tienes suerte que no vas a agarrarte. ¿Por qué esto lo ha marcado en azul? Buscan entrar a la villa. Pues ya está. La entrada del servicio. Siempre he preferido ir por aquí. Bueno, es interesante. Bueno, a ver, esta puerta se ha quedado un poquito... Ahora. Ahora está en su sitio. Venga, ya está. Se que hacía falta un toque. Parece que todavía hay zonas de la villa a las que no podemos acceder. Quizá por ahora. Pero la villa está muy deteriorada. Al final tendremos que acceder a todas las zonas para trabajar. Digamos que una de esas zonas, de repente, se derrumba inesperadamente. Entonces, la señora Claudia nos dirá que vayamos donde haga falta. ¿No? ¿Estáis tramando algún plan aquí para joderme la villa? Que soy el... Te atrapará mi capitán. Ahora alejémonos de aquí. ¿Pero qué? ¡Déjame! ¡Dios santo! ¿Estáis planificando estazar a la señora que es mi hermana de la villa? ¿Os he oído conspirar? Vais a morir aquí dentro. ¡Ayuda! ¿Tú planeabas robarme? ¿Derrumbar algo para poder ir a cualquier parte de la villa a robar? ¡Necesito ayuda! Aprende lo que le ha hecho a tu amigo. Madre mía. Ratas cazadas nada más entrar. Vamos a ver a Claudia, que está un poco pirada. Que me está metiendo chusma en la casa. Claudia, ¿dónde estás? Que aquí hay chusma. ¿Pero qué? A ver, ¿dónde huevos está? A pocetos, una nota. Una carta a medias, pero reconozco la letra de Claudia, Ezio. Espero que todo sea de tu agrado, aunque las cosas no estén como te gustaría. Como nosotros, Monterri Gioni ahora también tiene sus cicatrices, pero estas podemos intentar curarlas. Me alegro de que estés en casa. ¿Estos trabajadores hacen nada? Señora, si nos dejase acceder al ático, podríamos... No, estoy harta de repetirlo. Trabajaréis donde yo os diga. ¿Y si no te mato? Sí, señora. Veo que aún tienes buena mano para los jóvenes atractivos. Hermano, al igual que tú, ese hombre no era ni joven ni atractivo. ¡Hija de puta! Por favor, tu orgullo es más resistente que el acero. ¿Por qué has tardado en llegar a la villa? Me perdí entre recuerdos mientras paseaba por la ciudad. Suele pasar. Me alegra que ahora estés aquí, en el presente, como Monterri Gioni. Monterri Gioni nunca se recuperó del asedio, ¿verdad? No, hace unas semanas contraté a unos trabajadores para que arreglasen la villa. Y desde entonces han llegado más a la ciudad, como hormigas al azúcar. No es que tienes una maqueta. Vagar por ahí, esperando un trabajo por el que no les voy a pagar. Haz algo útil, hermano. Coge esa maqueta de torre de vigilancia y ponla en el mapa. Encantado, querida hermana. Sé que te encantan los rompecabezas. En el ático hay una caja de música. Si eres capaz de hacer que suene, te llevarás una bonita sorpresa. Aquí está la llave de tu habitación. Que te diviertas. Vale. Que no te preocupe perder objetos clave. Si los dejas por ahí, volverán a ti automáticamente cuando los necesites. Vale. Ve al ático. Realmente es la puerta esta que he pasado, aunque tenía un perro. Se supone que no llegaría hasta dentro de unos días. La señora Claudia no aceptará más. Vamos para arriba. Trepa, 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 levanta. Venga. Muchos guardados. La caja de música que mencionó Claudia. Si no me equivoco, esto es obra de Leonardo. Me imagino que habrá algo oculto en ella. Madre mía, estamos con los puzzles de Leonardo. No vale para. Pero ¿quién se queda con un cráneo humano en la mesa? Debe de haber algo cerca que pueda usar. ¡Ah, que falta un pájaro! Va a ser que no. Pájaro encontrado. Debe de haber algo cerca que pueda usar. Uy, casi. Base que no. Sí, que nos falta un pajarito. Madre mía. Voy a poner la cazapata de arriba. ¿Una máscara? ¿Y tal cubo? Ya tenemos el pájaro. Dale caña. A ver, Leonardo. Es como si la hubiera arrancado del cielo y la hubiera traído de nuevo a la vida. Gratis, Leonardo. Lo guardaré con mucho cariño. ¿Una carta de Leonardo? Ezio, espero que esto te guste. Ay, la pintura solo es una mediocre sustituta de la amistad. Si Dios quiere, pronto volveré a verte. Tal vez, viejo amigo. Vale, chiqui, nos vamos. ¡Rápido, derribando! ¡Dio mío! ¡Dio mío! Mirad que le salte a ti y le pinché al tipo, ¿eh? Van a morir todos. ¡No lo he encontrado! ¡Habéis activado la trampa demasiado pronto! ¡Serapina es una traidora! No podemos saber si ha sobrevivido o no al derrumbamiento. ¡Esperaba ser yo la que pusiese fina su miserable vida! ¡Pero el destino es caprichoso! ¡Adiós, maestro Eribe! ¡Uh, Serafina! ¡Es tío despierta que hay que matar traidores! Así que, estos trabajadores se han descubierto. Desgraciadamente para ellos, sigo vivo. ¡Oh, sí! ¡La han cagao! ¡Uy, la han cagao! ¡Puerta cerrada! ¡Eso, de los demás ratones! ¡Pero déjame coger mi espada, ¿no? ¡Vamos a matar a gente como un monstruo! ¡Se están saliendo nornas de grasa en la parte de la frintura! ¡Eso es verdad! ¡Claro que sí! ¡Te has puesto como un cerdo! ¡Retira eso! ¡Si no, ¿qué? ¿Me derribarás con tu tripa? ¡Te lo advierto! ¡Deja de decir esas cosas o te vas a enterar! ¡Defiéndete! ¡A ver cómo te las gasta! ¡Venga, ataca! ¡A ver cómo te vas a saltar, flipado! ¡Venga, hombre, te vas por foro ya! ¡Hala! ¡Eso es por venir a mi casa, joder! ¡Aquí la peche mierda! ¡Siguiente! ¿Quién es? ¡Nadie! ¡Venga, que a mí me puedo pasar por aquí! ¡Aquí es donde maté al otro tocahuevos! ¡Voy por ti! ¿Qué es ese sonido? ¡Soy yo! ¡Soy yo! Toma, es tocada ahí a la frente ¡Estructuras históricas! Toma por culo, ya está ¡Soy por culo de mía! ¡Si lo he guachado, vaya! ¡Vuelve con Claudia! ¡Voy para allá! ¡Hala, guachados! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! Que sigan mancillando nuestro hogar Será un placer, Claudia Buena caza Vale Evitar el mancillamiento A ver, mancilladores Vengo a que me buscan por aquí Vengo a desmantillar ¡Venid aquí, hijos de perra! ¡Os voy a hacer picadillo! ¿Pero qué os creéis? ¿Que estáis en mi pota casa? ¿Que soy hecho? Iniciando protocolo de combate avanzado del Animus Cargando perfil de enemigo soldado profesional Comencemos por el desvío Golpea el arma del enemigo con la tuya Antes de que te alcance Si calculas bien el momento Podrás realizar un contraataque ¡Ya te tengo! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa? ¿Te da miedo luchar? Golpe insuficiente para causar daño Golpea el arma del enemigo Mientras te está atacando Has desviado demasiado tarde Tus golpes carecen de eficacia Para desviar Golpea el arma del enemigo con la tuya Antes de que te alcance Si calculas bien el momento Podrás dejarlo expuesto Para ejecutar un contraataque Un desvío efectivo Crea oportunidades de ataque de inmediato Para seguir Realiza un golpe con desvío Espera el momento indicado Para atacar Si técnicamente no te fías Demasiado tarde esta vez Sigue el protocolo de entrenamiento Demasiado pronto Espera un poco más antes de desviar El siguiente ejercicio Requiere la habilidad de embestida de combate Que ya tienes disponible Realiza una embestida de combate Para desestabilizar a los enemigos Y crear más ocasiones de ataque Para volver a usar La habilidad de embestida de combate Tendrás que esperar a que se recargue El ánimo se indica El periodo de carga Bajo los enemigos Cuando se fijan como objetivo Puedes arremeter hacia delante Con la hoja oculta Sacándola y dando una estocada Con el brazo hacia un rival ¿Qué pasa? Pues es que la puta me oculta ahora Para atacar arremetiendo Saca la hoja oculta y dale una estocada Con el brazo al rival ¿Pero qué te crees que estoy haciendo? Entrenamiento de usuario superado Joder, menos mal Tanto rollo para atacar Tanto rollo para esto, ¿eh? Fina y el líder de estos bandidos Han huido por el pasaje secreto Que hay detrás de la estatua de Altair Debo darme prisa Si quiero evitar que escapen Se fueron por detrás de la estatua de Altair Pues nada, hermosos Hasta aquí el tutorial La puerta del santuario parece distinta Me voy un segundo Y ya está mi hermana cambiándolo todo Quizá nos veamos en la próxima vida Aunque no sé si en la tuya O en la mía Ya puedes colocar una baliza Y una bomba lógica Los ladrones han accedido a los túneles Por las criptas Coge el nodo de daño Pues hasta aquí el siguiente episodio Hermosas y hermosas ¿Queréis ver más? Dejaros vuestro like Hasta el próximo